Rubén Baseca Lupe, diputado del Partido Nacional, les decíamos antes, bueno, ayer ha mantenido una importante reunión con autoridades de la Facultad de Ingeniería. Se los hemos comentado en estos últimos días, la intención de trabajar en torno a un sistema de alerta temprana de inundaciones para la ciudad de San José de Mayo. Se procuran dar algunos pasos concretos en procura de este sistema que pueda, bueno, de alguna forma proporcionar información, no solamente acerca de la posibilidad de llegada de una inundación a la capital departamental, sino también de su magnitud para, como su número lo dice, alertar tempranamente, principalmente a las familias que con frecuencia se ven afectadas por esta inclemencia. Rubén, gracias por acercar de esta mañana aquí en la radio. No, gracias Leonardo y un saludo a la audiencia. Bueno, ¿qué evaluación se hace? ¿Qué evaluación de este contacto que fue con la propia decana de la Facultad? Sí, realmente quedamos muy conformes porque, si bien ya habíamos estado hace un año atrás aproximadamente con autoridades de la Facultad de Ingeniería, que no estuvo presente en ese momento la decana, porque obviamente hubo autoridades, y ellos ya habían tenido una buena disposición, nosotros en ese momento fuimos a hablar de la posibilidad del dragado del río y en esa instancia se nos sugirieron cuatro posibilidades para, bueno, para hacer algunas intervenciones. Entre ellas, este sistema de alerta temprana, que con lo que tenemos hoy de la Facultad de Ciencias, que va a hacer un estudio del río, convenio con la Intendencia de San José, la posible intervención que pueda hacer el Ministerio de Transporte y Horas Públicas sobre una limpieza que estaría realizando en parte del río, seguramente en lo que da a lo que es la ciudad de San José. Y si bien sabemos que eso no va a atenuar lo que es la excrecia del río, nos parece que la idea en este caso sería seguir con esta posibilidad de este sistema, que le da más certezas fundamentalmente, nosotros entendemos a quienes trabajan esos días, que sería el Comité Departamental de Emergencia. Estuvimos nosotros en una reunión informal con el Teniente Coronel Bonilla hace unos días y nos manifestaba lo complicado y complejo que se hace para ellos ir a decirles a las familias que tienen que dejar su casa porque está creciendo el río. Y obviamente ahí se genera una situación complicada porque las familias normalmente no quieren dejar su vivienda, primero porque muchas veces dejan su pertenencia, pero fundamentalmente porque cuando se les va a avisar, obviamente porque el río todavía no creció lo suficiente para que salga a su casa. Y como siempre hay esa incertidumbre de cuánto llovió en Flores, que eso es lo más normal que nos pasa, cuánto va a llover o cuánto llovió en San José y que la inundación pasada a mí no me llegó y que a mí hace mucho que no me llega. Bueno, todo ese tipo de cosas que se genera y no con una familia, se genera con decenas y cientos de familias. Bueno, creo que, creemos y él también lo entendía, que poder contar con este sistema le estaría dando una ayuda a ellos muy importante porque irían con datos mucho más precisos para por lo menos saber hasta qué altura o hasta dónde puede llegar el río, más allá que no llegue en el momento, a las horas, a ver hasta dónde puede llegar. Y me parece que ese es un tema que se puede ir avanzando. Me parece que el Comité Departamental de Emergencia tiene que estar en este tema, que de alguna forma en todas estas instancias como que ha quedado un poco de lado y a nosotros nos parece que tiene que ser uno de los actores principales en este tema porque, puedo insistir, son quienes cuando empieza el tema de que el río crece, son ellos los primeros que están en la primera línea trabajando. Y ahí hay varios organismos, obviamente el Ejército, la Intendencia de San José, el Mides, Salud Pública, bueno, unos cuantos organismos que nos parece que tienen que estar al tanto de todo lo que se está haciendo por parte de nosotros como diputados, pero otros actores también que están trabajando en el tema que nos parece importante. Pero el Comité Departamental de Emergencia me parece que tiene que estar al tanto y nos parece también que serían ellos quienes tendrían que estar con este tema, avanzar con la facultad para poder ver si podemos llegar a tener este sistema en San José que ya se está utilizando en Durazno con el río allí. En todo caso, lo que quedó pautado fue una reunión que entró a más partes. Nosotros quedamos, bueno, nosotros lo que vamos a hacer es mañana pedir una reunión al Intendente que es en definitiva el principal del Comité Departamental de Emergencia porque así la ley lo exige. Y bueno, obviamente con el Teniente Coronel Bonilla que es el articulador, digamos, del Comité para poder reunirnos, bueno, por lo menos la semana que viene o la próxima para comunicarle a nosotros este tema y ponerlos en contacto con la Facultad de Ingeniería vuelvo a insistir que nos parece que es un tema muy importante porque si bien no soluciona, por lo menos sí avisa con tiempo y que después no tener la situación que la gente cuando va a sacar sus cosas ya no las puede sacar o las empieza a sacar con el agua adentro. Entonces nos parece que es importante poder contar con este sistema. Y vas a decir que en definitiva, digamos, es algo que se utiliza, digamos, ya en otros puntos del país. Ahora, ¿en qué consiste concretamente? ¿Qué es lo que se coloca? ¿Qué es lo que se pone? Bueno, esos son los temas más técnicos que nosotros no los conocemos pero lo que sí, obviamente que se hacen algunas intervenciones colocando sensores, hay toda una coordinación en este sentido con lo que es, por ejemplo, Inomet, porque obviamente acá depende mucho no solamente de lo que llovió, sino de lo que puede llegar a llover, cuántos milímetros en esto también influye cómo es el caudal del río y bueno, en eso seguramente también va a tener y seguramente puedan utilizar el estudio que pueda realizar la Facultad de Ciencias para poder tener algunos datos más precisos. Es decir, podemos insistir, la idea de esto es que se empiece a trabajar que se empiece a tener idea y que, en definitiva, todos conozcamos cómo funciona el sistema y si se entiende que esto puede aportar, poder seguir adelante y bueno, obviamente también puede tener un costo que en ese sentido también se nos ha dicho por parte de las autoridades de la Facultad que a veces este dinero se consigue con organismos internacionales o bueno, con organismos nacionales que se presenta un proyecto y a veces estos proyectos tienen, no estamos hablando de costos extraordinarios pero bueno, algún costo puede tener pero siempre yo he dicho... ¿Se maricó alguno? No, 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 porque la realidad de cada uno de los ríos es diferente entonces no se sabe cuánto en definitiva tendría que hacer una inversión pero lo que sí nos parece es que, nosotros lo decimos cada vez que hay una crecida del río es decir, lo que pierde la gente y lo que de alguna forma invierte el Estado me parece que, cuando digo el Estado, digo todo, ¿no? el Estado departamental como el Estado nacional nos parece que este tipo de gastos que puedan surgir más que gastos son inversiones para el Estado, ¿no? Un dato que a mí me llamó la atención que me decías teníamos otra comunicación telefónica para Canal 3 y es que esto no es de un día para otro que puede llevar años el tema es que... lo que te pregunto es entonces ¿en qué medida, digamos, puede resultar algo viable antes que otras acciones o antes que otras medidas tendientes a solucionar definitivamente este asunto? Bueno, pero, a ver, si hay algo que nosotros hemos constatado en todo este tiempo es que ninguna medida que se pueda tomar va a frenar el tema de la crecida del río entonces esto es un tema que vamos a tener que convivir Sí, sí, por lo pronto lo que está sobre la mesa es que realmente no apunta ninguna de las acciones a las soluciones Bueno, entonces, vamos a tener que convivir como vamos a tener que convivir cuanto antes empecemos con esta posibilidad antes lo vamos a tener en práctica Sí, sí El tema es lo que nos decía que es un proceso es que son temas que se van avanzando se puede empezar una etapa de monitoreos y después se puede seguir avanzando por ejemplo creo que Durazno ya lleva siete años y hoy ya se está en la etapa que los propios actores es decir este tema el seguimiento en un principio lo sigue haciendo cuando ya está instalado la primera etapa lo siguen haciendo lo que es la facultad mismo de ingeniería pero ya que en Durazno ya se está en una etapa que todo lo que es ese monitoreo todo ese trabajo ya lo están haciendo las propias autoridades o la propia gente de Durazno Sí, sí Entonces y creo que en Durazno se empezó alrededor del año 2009 es decir que ya lleva una etapa de casi diez años pero que les ha dado muy buen resultado nosotros vemos por ejemplo por la prensa cuando llega la segunda etapa de Durazno es que con mucho tiempo antes hay armado todo fundamentalmente en las carpas del ejército en el en el estadio de Durazno Sí, sí y eso no se hace de un momento para otro cuando se sabe que el río viene avanzando y hasta dónde va a llegar eso ya se instala con bastante antelación ¿por qué? y bueno porque justamente existe este monitoreo y se sabe que el río en algún momento a todas esas viviendas va a llegar y lo que nos pasa en San José es lo que yo te decía que acá seguimos con el tema de que bueno llovió tanto en flores llovió más llovió menos la inundación pasada me llegó no me llegó y bueno esa incertidumbre que yo creo que es lo que de alguna forma nos estaría dando certeza de bueno va a llegar aproximadamente metros más metros menos pero hasta un lugar en cada una de las zonas de la ciudad de San José obviamente por eso también en este caso no solamente está ahí de Unumé sino está de Inagua que interviene en todo este trabajo es decir es un trabajo multidisciplinario obviamente y que nos parece que yo voy a insistir me parece que es una de las tareas que tenemos que encarar en el futuro vuelvo a insistir ese tema nosotros estuvimos en la creciente grande lamentablemente toda la noche y se nos generaba una situación muy compleja era porque la gente que pensó que no le iba a llegar el agua a la mucha gente le llegó y si hubiésemos tenido este sistema seguramente esa gente hubiese llegado igual pero sus pertenencias las hubiese podido retirar con mucho más tiempo y no perder todo como le pasó a una gente que perdieron todo exacto y yo leía muy por arriba porque en definitiva no hay profundizado sobre el documento en el plan de ordenamiento territorial de San José de Mayo que se mencionaba así con respecto al tema inundaciones que San José en una lista de ciudades que están afectadas por este tipo de fenómenos en el país estaban para las autoridades nacionales y creo que para el Ministerio de Vivienda básicamente en un nivel medio o sea no era de las ciudades que estuvieran consideradas como los primeros lugares para ser atendidas por las consecuencias que tienen las inundaciones en función de eso digamos y me remito a cierta desinformación me parece a mí pero en todo caso eso corre por mi cuenta te lo señalo entre paréntesis algunas cosas que decía la propia Ministra de Vivienda Naira de León cuando el último Consejo de Ministros y en todo caso las audiencias previas que dieron al Consejo de Ministros de Playa Pascual aquí en San José que también digamos daban como una sensación de que San José digamos no estaba en los primeros lugares más allá de la preocupación que aquí se nos ha generado desde el 2016 para adelante a raíz de esta situación en función de esto ¿es esperable que alguna autoridad nacional tome unas medidas más o menos prontas con respecto a esto? digo está claro que con voluntad todo sale si la gente insiste si hay una presión social si se ve que las autoridades del departamento trabajan que destaco esto tengo que ser sincero o sea no ha pasado como en otras veces está claro que hemos tenido un evento absolutamente diferente pero no ha pasado como en otros eventos de inundaciones es lo que bueno el tema está por ahí queda unos meses después como viene el verano y el río por ahí se dice guía hasta desciende nadie se acuerda ahora ha habido un trabajo permanente eso lo tengo que reconocer desde diferentes ámbitos pero bueno vuelvo a la pregunta en función de esa consideración que hay de San José ¿qué es esperable? yo creo que nosotros tenemos que a ver los primeros que tenemos que estar en este tema en primera línea somos los vecinos de San José autoridades o no autoridades yo creo que de alguna forma no nosotros yo lo he hecho como diputado pero creo que hay otros actores que también lo han hecho y yo me alegro enormemente que hoy se esté mirando el río no solamente para buscar soluciones sino para buscar alternativas de las bondades que nos puede generar el río porque normalmente San José ha vivido espaldas al río y eso es una realidad y que no la podemos conocer y somos nosotros que tenemos que tratar de impulsar a las autoridades nacionales para que nos den una mano y para que justamente nos brinden soluciones una de las soluciones que obviamente que tenemos que tratar de lograr son viviendas para la gente que vive cerca al río y que son los más afectados y eso es un debe que tiene el gobierno nacional y que de alguna forma tenemos nosotros ya no digo el gobierno departamental porque la intendencia no está no es una de sus de las cosas que tengan que hacer solucionar el tema de vivienda pero sí me parece que desde todos los ámbitos junta departamental intendencia en nuestro caso como diputado somos los que tenemos que estar insistiendo en este tema de encontrar soluciones para las viviendas encontrar soluciones para en este caso hacer algunas acciones en el río y me parece que también que ya esto a nivel departamental tenemos que empezar a tomar acciones de qué podemos hacer con el río para poder que el río nos brinde las cosas buenas las cosas malas sabemos que la inundación bueno qué cosas buenas puede brindarnos el río qué acciones podemos tomar mirá nosotros con algunos ediles o con los ediles de la lista 50 hemos empezado y a otros dirigentes a charlar por ejemplo la picada varela sí la picada varela que cada vez que llega el verano tenemos ese tema que nos preocupa yo el otro día comentábamos que nos parece que nosotros la picada varela habría que tomar algunas acciones en el lugar que están los servicios trasladar la playa al lugar que están los servicios normalmente lo hacemos la playa la trasladamos para digamos para cruzar cruzando la picada cruzando el puente el noro el noro te digamos exactamente entonces nosotros los servicios donde están el parador está de este lado la piscina está de este lado los baños están de este lado las churrasqueras están de este lado es verdad entonces los caminos para entrar las ciertas comunidades el camping entre comillas que no es tan camping pero bueno gente que va a acampar está de este lado entonces me parece que tendríamos que ver cómo podemos generar que la gente la playa de la picada estuviera también de este lado hay un espacio estuvimos recorriéndolo los bancos de arena sobre digamos más al fondo más al fondo digamoslo así por si se entiende exactamente y también es donde tenemos los guardavidas normalmente porque si no los guardavidas se tienen que trasladar en bote para el otro lado con la complicación que eso genera en caso que tenga que haber un salvataje que tenga que actuar los guardavidas que la idea es que no actúen nunca pero bueno allí están para eso entonces nos parece que tenemos que empezar a mirar el río en este caso nuestro balneario la picada varela en ver qué podemos hacer y qué acciones podemos tomar estamos en invierno capaz que esto es una idea un poco loca pero bueno si miramos para el otro lado donde acción a la playa se ha comido gran parte de donde la gente actuaba allí o iba a disfrutar del agua y bueno nos parece que quizás esas acciones podemos tomar entonces empezar a mirar al río en qué beneficios le podemos sacar al río y no solamente en este caso bueno la inundación que obviamente que es un tema que nos preocupa y nos ocupa sino también ver cómo podemos tomar acciones hoy hay vuelvo a insistir creo que una preocupación importante por parte de muchos actores el cual nos alegra pero me parece que también que nos falta también ver qué bondades hoy construir una rambla creo que estamos lejos de hecho está planteado ese paseo ribereño que se le ha llamado en el plan de ordenamiento bueno pero todos todos sabemos que eso es con costos muy importantes y nos parece bien que se esté planificando por parte de la gente que está trabajando en ordenamiento y me parece que es algo que tenemos que visualizar hacia el futuro pero hoy estamos lejos de eso eso es una realidad pero bueno es un avance ya tener un ordenamiento en la ciudad de San José y que tengamos de eso un avance pero bueno con esos avances tenemos que empezar a mirar y ver las bondades nosotros seguramente esperemos que antes de fin de mes estemos presentando esta idea de esta intendente a través esto de la picada a través de la junta departamental es decir cambiar el lugar no es cuestión digamos casi de sentido común la gente digamos si va a la playa a la picada no va a donde está el parador exactamente va al otro lado va al otro lado y bueno nosotros creemos que tenemos que tratar de generar este lado donde está el parador que tiene los servicios para que la gente se va a instalar y obviamente ahí es donde van a tener que estar los guardavidas cambiar un poco la idea pero me parece que es algo una idea que estamos tratando de terminar para poder presentarla quizás haya que hacer algunas acciones nosotros eso se lo comentamos a la gente de la facultad de ingeniería y ellos también tienen un grupo en la facultad que puede darnos una mano en ese sentido en ese tema también quedamos de avanzar no es el tema principal por lo que fuimos está claro pero como se lo comentamos en este caso nos dijeron que también estarían dispuestos a por lo menos hacer una evaluación en este tema a venir ver en qué situación se encuentra esa zona del balneario y ver y poder dar una mano de ver qué acciones se pueden tomar que no tienen que ser acciones grandes obviamente pero bueno creo que son cosas que podemos avanzar y bueno asistir qué podemos esperar de los organismos nacionales y bueno vamos los organismos nacionales normalmente no vienen a los departamentos a tener acciones por iniciativa propia tienen muchísimos temas a nivel nacional y en todo el país somos nosotros que tenemos que tratar de que ellos lleguen y después ver qué se puede lograr exactamente muy bien Rubén gracias por habernos acompañado esta mañana me gustó mucho esa propuesta de la picada digamos un lugar que por cierto hay que revalorizar hay que rescatar han existido intentos es verdad pero bueno lamentablemente siempre se termina con el tema del vandalismo por ejemplo que creo que los últimos años ha estado un poco mejor la situación y yo siempre he tenido como no sé en la cabeza que hay otros puntos yo no sé si esto digamos es compatible con lo que se puede estar planificando a largo plazo con el río San José y ese uso para la ciudad en función de la ciudad hay otros puntos también digamos que me parece que podrían ser rescatados como son desparacimiento más allá de que puedan ser utilizados como playa o no el final de Avenida Italia por ejemplo atrás del hipódromo hoy convertido lamentablemente en un basural se limpia pero bueno termina siendo otra vez a los pocos días lo mismo es un lugar precioso yo he ido muy pocas veces pero es un lugar precioso realmente allí la gente si va a hacer playa hay medio poco de arena digamos pero bueno ese tipo de cosas se pueden corregir pero sería otro lugar que estaría interesante digamos que pudiera haber algún servicio algún pequeño parador donde termina Manuela Rodríguez también es un lugar digamos bastante amplio parece que hay puntos que se pudieran aprovechar si hay gente que nos está escuchando no de la zona de toda la ciudad de San José la playa vieja la playa vieja en algún momento se intentó rescatar me acuerdo pero bueno lo que pasa es que a veces es difícil llegar con los servicios está claro está claro entonces por eso nosotros decimos en la picada tenemos los servicios así está todo hay un convenio hubo un convenio con el ejército con el batallón y bueno son cosas que se pueden reflotar y me parece que son cosas que podemos avanzar donde ya tenemos los servicios está claro y bueno veremos vamos a ver nosotros vamos a hacer el intento veremos a ver hasta donde podemos llegar ojalá que tenga andamiento gracias por habernos acompañado Leonardo muchas gracias a ti un saludo a la audiencia